Ponte mascarilla, ponte mascarilla Quiero verte que te ponga la mascarilla Avanza la mascarilla Que tal mi gente como estamos? Estamos nuevamente aquí en otro videito Bueno, nuestro cantón Se ha cambiado del semáforo rojo Al amarillo Y quiero ver Voy a buscar si las personas si están cumpliendo Con las normas de seguridad Que se solicita para que Todo vaya con plena seguridad Como estamos demostrando Estoy aquí en pleno centro del empalme Y a mi me atropellan por aquí Pero lo importante Es que vamos a demostrarles Vamos a ver cuáles son los cambios Que es lo que tenemos que hacer Si encontramos a alguien con mascarilla Sin mascarilla Y si la gente está cumpliendo Así que mi gente Espero disfruten el video Pila Vamos Síganme Te preguntas que hay de bueno en Ecuador Si te cuento todo Te va a dar temor Porque esto es, esto es, esto es, esto es Ecuador Que más ves si Aunque no lo conozca Nos tratamos así No será de tomar De tomar un traguito Mejor dos, tres, cuatro, cinco, seis La java de una vez Como nos estamos dando cuenta Amigos Bueno, la mayoría de gente Si cumple con las normas Todos andan con su mascarilla Incluso hay personas Que tienen comercio de mascarilla Vamos a ver qué tal Cómo es la cuestión Aquí la mascarilla ¿Cómo está mi pana? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué estás vendiendo tú, ñaño? La mascarilla O sea, ahorita ese es el negocio Del momento La mascarilla Por ahora hasta todo el año Hasta fin de año Porque no tenemos Tenemos que ayudar a la sociedad Para que se proteja Ah, ya Y las mascarillas Que las venden de todos Modelos De todos De Barcelona De Barcelona Tenemos con filtros Como esta que están aquí Ah, ya Tenemos para mujer Para varoncitos De melé También tenemos Personalizadas Oye, ¿cuánto es el valor De una mascarilla? Un dólar ¿Un dólar nomás? Un dólar ¿Están baratas entonces? Bray ¿También alcohol vende todo? Exactamente Con alcohol Ah, ya es completo Completo Ya, acá, ñaño Tu compañero ¿Está fuerte la competencia ahorita, no? Competencia, sí Todos los panas allá También ven el mascarilla Vamos a ver acá los panas ¿Qué tal? ¿Cómo, ñaño, negocio? ¿Todo bien? Por ahí, gracias a Dios Como que va bajando Desde que bajó Ya la gente no cobra en el bono Va bajando el negocio Pero ahorita que estamos amarillos La gente ya va a salir más Y necesita más la mascarilla Claro Hay que que la gente Tiene que buscar la manera De cómo taparse Porque cubrirse el rostro Porque usted sabe Que puede haber contagio Con esta pandemia Que anda hoy en día Ah, ya ¿Y a cómo está la mascarilla? ¿Cómo la venden? Un dólar Ah, todo un dólar Barato, barato Doble tela Ah, ya, bacán Ahí es todo preso Ahí para niños también Vean unas pequeñas ahí Filtro Ah, ya Bacán, ñaño, bacán Sigue trabajando Gracias ¿Cómo está maestro? ¿Todo bien? Todo bien, ñaño Todo bien Cuéntame ¿Cómo está este nuevo cambio de vida? Que ya no se puede comprar Camisetas Nada Sino que ¿Qué tienes que comprar ahora? Solo mascarilla y guantes Nada mal Macarilla y guantes Nada mal ¿Y el alcohol? ¿Cómo vamos? Nada de eso Nada de alcohol ¿Nada de alcohol? ¿Pero no se limpia las manos Con alcohol? Eso sí Por gel y alcohol ¿Qué es eso? Porque le dijo ¿Qué es con el alcohol Que estaba hablando usted? Gel y alcohol Gel y alcohol Macarilla, gel y alcohol El otro alcohol no Solamente alcohol Para lavarse las manos Claro pues Hay que cuidarse Porque Dios dijo Cuidate que yo te cuidaré Y estamos con Dios Esa es El otro alcohol no No, no, eso no Eso no Eso más después La gente la toma por otro lado La pena que está loca Aquí Aquí estamos Con otros comerciantes Aquí vea Hay cangrejos Oye ¿Y cómo puedo saber Si estos cangrejos No vienen con algún virus? Solo yo lo sabe Solo Dios También le pone alcohol Y todas las cuestiones Todo Están viendo esto Con todas las leyes Después de Dios La virgen Que no pasa nada Aquí el mambo Pero tienes mano Puedo la macarilla Peñal Ahí de padear aquí a mí No, estaba con los macarillas Claro Esa es Esa es Esa es Un saludo Para toda la gente Ahí en el Palma Un saludo A toda mi gente Aquí en el Palma Que tuvo un buen cangrejo Patagorda Especial El único El original Esa es Esa es Acá Esa es Bueno La gente Aquí están Los comerciantes Vamos a ver Cómo está la gente ¿Cómo está la venda por acá? ¿Cuál es el tiro? Con firma Habla ¿Cuántas mascarillas? ¿Qué más chifras? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde es este huevo? Aquí la gente Está renovada Si me entiendo Aquí es camellano Medio bajo el negocio Pero ahí vamos Mi compa Esa es Pero igual la gente Está saliendo Claro Sí Por ahí Regular La gente Todas las medidas De seguridad Por la Claro Eso sí Enfundadito Todo Ya tú sabes Gente Aquí venga Nomás La entrada Al mercado Aquí la gente Estamos cambiándolo bien Con el alcohólico Y con toda la venda No nada Mejor aquí No digo el alcohol Chucha Pero el alcohol Para 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 Eso sí Es una A ver Avisa ¿Qué es eso? Si no Si anda con la Huevada Tú te vas Por otro lado Yo digo el alcohol Para la protección No para Para tomar Estamos en recuperación Nada de alcohol Cero alcohol Nomás para las manos Nomás Para las manos Nomás el alcohol Sí El oso El alegrío de la Melvina Ay Ay Ya Mánalo un saludo A toda la gente Porque se está viendo Ahorita por aquí Un saludo Para toda la gente De Cartón El Empalme Para todo El nivel nacional Aquí en El Empalme Un saludo Para la gente De La Malvina Y La 28 Todo bien Y ya Pónganse mascarillas Si no se van a caer Con el coronavirus Maldito No se olviden Que el coronavirus Todavía sigue largo Esa es Chucha a su manga Vamos Utilizando las mascarillas Todo con su protección La gente está saliendo Está manteniendo la distancia Todo bien maestro ¿Cómo va el negocio? Por ahí está un poco Medio malo Por ahí vamos Siempre va con las protecciones ¿Verdad? Claro Así es Eso es maestro ¿Cuál es? Sí Ya Igualmente Estamos viendo La gente si cumple ahí Con las normas Aquí estamos con otro Panas comerciante más Tapa roja ¿Cómo estás ñaña? Todo bien Pónganse la mascarilla ¿Ustedes están haciendo Respetar las normas De la salud? El alcoholcito El alcohol Y para llevar Sí, solo para llevar Y solo para comer Ahí afuera Nada más ¿Qué le puede decir A toda la gente? Que hay que cuidarse Porque ya no queda de otra Hermano Que hay que cuidarse muy bien Eso sí Hay que convivir Con esto todos los días Con la mascarilla El alcohol Y el gel Ya no Mascarilla De colores Saludos Hasta los más chiquitos Con mascarilla Todo bien Con la fama Todo tiene que llevar Mascarilla En su familia ¿Verdad? Claro Así es Hay que prevenir Hay que prevenir ¿Verdad? La familia es lo más importante Esa es señora Esta bebé también Con la mascarilla Chiquita Desde el más pequeño Más pequeño Bien señora Bien La felicito La felicito Aquí parece que venía Maestro ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ya saben Vuelve bien ¿Por qué no está Utilizando mascarilla? Es que ando Medio este Pero a mí me está doliendo Ah ya Pero si no te pongo ¿Se ahoga? ¿Se ahoga con esa vaina? No es que me ahoga Sino es que ando aquí Tengo muy resistencia De la nariz Por dentro Tengo como una ¿Cómo usted puede decir? Un nacidito Pequeñito Un nacidito Ah ya Ahí si me la pongo Si se la pongo A ver ¿Cómo se le queda? Para que la Ah ya Ahí le queda bien La está apretando mucho Es que nosotros los narizones Tenemos que cargar Una más grande Es eso No se quita la mascarilla Solamente para abajo Ya Para acá Estamos viendo ahí Vean los comerciantes Todos están cumpliendo Con las normas de seguridad Aquí la señora También está Hola ¿Cómo está amiga? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué pasó? Hoy está Así estamos ¿Cómo está el negocio? ¿Bien o mal? Ahí Más o menos Como la ola Sub y baja Sub y baja Así es ¿Está comiendo con todas las normas de seguridad? Claro Vea A ver ¿Qué es? Bien Tapada Mi boca El alcohol Para desinfectar las manos Los clientes Antes que lleguen Y si es cambio Pues Comenzar a desinfectar las manos Bien cuidado Ya no se tapa otra cosa Si no la boca Claro mi amor Ya ahorita Ya eso ya pasó de moda Ahorita la cuarentena Acá arriba ¿Acá arriba? Acá arriba O sea ya no se compra tangas Ni nada No Ahorita los condones Se volvieron estas Tapabocas Acá está Así Y bueno ¿Y usted qué ofrece aquí Este amigo? Pero mira Qué pena Que ahorita Por esta cuarentena Lo que es mero macho Siempre arrecho Todo eso Se está en cuarentena Porque la gente Tienen miedo Ya a los moteles Piensa que se van a contagiar O sea usted aquí Le alza el ánimo A los hombres Así es A los que no le levanta A los que no se le levanta Y usted mi amor Se le levanta Por supuesto Que sí amiga Por supuesto que sí Cuénteme ¿Qué usted le ofrece Para que se le levante Normalmente? Yo aquí le preparo Lo que es huesito De cuchucho Trabajo con mero macho Siempre arrecho Y le raspo el huesito También Si quiere que se lo raspe Para atrás Se lo raspo para atrás Si quiere para adelante Para adelante ¿Cuál huesito? El huesito de cuchucho Que va a ser mi hueso No, nada que ver Bueno amiga Mándale un saludo A todas las personas Que están viendo en este momento Y dígale que también Tenga las mismas medidas De seguridad Sí, sí, yo le mando un mensaje A todo el pueblo empalmense Que tengamos cuidado No porque no han dado Semáforo amarillo Quiere decir que ya Estamos salidos De este virus Tengamos mucho cuidado Porque esto es Una pandemia Que está atacando A todo el nivel Nacional mundial Entonces yo creo Que si nosotros Tendemos Nuestro cuidado Como me ven a mí Bien cubierta Mi boca Tapada mi cabello El alcohol Que nunca falte Para desinfectar las manos Sea cliente o no Pues entonces Debemos tener Mucho, mucho, mucho cuidado Más que todo Mucho cuidado Y cuídense Porque Imagínense Si no nos cuidamos nosotros Como dice Dios Cuídate que yo te cuidaré Ese es mi mensaje Para todos Nuestros hermanos empalmenses Y si no se le para a alguien ¿Qué puede hacer? Venga que yo aquí Se lo hago parar Pero no No yo Sino que a punta De mi jugo Sí Yo me he pensado Ya te voy por otro lado Yo aquí le paro Al que está muerto Se lo levanto Muchas gracias señor Bendiciones Cuídense La gente de verdad Que es loca De por Dios Bueno Por aquí estamos En otro lugar O el otro mercado Bueno Estamos viendo Que la gente Si está respetando Todos llevan su mascarilla Todo está todo bien Vea Hasta el niño Va con la mascarilla Aquí las chicas Están con mascarilla Las panas Aquí está Ñaño ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos en el negocio? Maíz Todo bien Choco el maíz Choco el maíz Choco el maíz No para tomar No para tomar ¿Qué siente? ¿Qué siente? Ahí está Ahí está Ahí está Está bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todas las medidas de seguridad Entonces Toda la vida Esa es Estamos bien Entonces Aquí el lindo pescado Sano Todo bien Aquí estamos Con los amigos ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien Gracias a Dios Bien ¿Cómo va la situación aquí? Muy bien Gracias a Dios Aquí estamos todos ¿Cómo se está acostumbrando A ese nuevo estilo de vida Con las mascarillas? Ya que se puede acostumbrarse A la vida No queda más ¿Ya te compras una camiseta? Si no ¿Mascarillas no queda más? Tú también tienes que comprar Mascarillas Para cubrir Y proteger tu vida Ahí es todo modelo De la situación Todo modelo De ahorita De todo modelo Y de todas circunstancias Para todas las edades Para no saludar a toda la gente Dile que se ponga Que se cuya Cuídense por favor Hagan el favor de cuidarse Porque tenemos que proteger Para salir adelante Porque así nunca cambia Nunca cambia la vida Ahí saluda a Choclito Un saludo para el barrio Los Bacates Un saludo para los Bacates Y Mercado Central Barrio San Vicente Para la gente del pueblo Que es Mercado Central Toda la vida Esa es Esa es Con los Bacates Cuéntame ¿Tu mascarilla dónde está? Ahí está Ahí está Ya Pero ¿Cómo te la pones? ¿Por qué dónde te la pones? ¿Cómo la pones? De calor Que es lo que me la pones a hacer Ah Es porque hace calor Deja Eso Desinfeítalo 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 Se va a poner el color Tiene la mascarilla Ahí está Mira Mira Tiene la mascarilla Por las huevas Ahí Y no te la pones ¿Por qué no? Ya Ya Este me la que Este me la que No No A ti Ellos tienen mascarilla A ti no tienes mascarilla ¿Qué pasa? ¿Por qué no te pones mascarilla? No Tienes que juzgar Ven acá Venga Ya me la saco Porque estos de puta Son capaces de mojarme por aquí Ponte mascarilla Ponte mascarilla Quiero verte que te pongan las mascarillas Avanza las mascarillas A ver Pero ponte las mascarillas Avanza las mascarillas Oye gordo La semana que se pongan las mascarillas Ponte las mascarillas Cachudo Pela verga Ya si no entiendes ahí Ya esta de loco seguro Bueno Aquí estamos viendo A un maestro Creo que esta rojo hermano Hola ¿Cómo esta la maestro? Todo bien ¿Qué pasa? Se estaba pegando una siesta ¿Qué? Casi abogado con la mascarilla Pero no se quitan la mascarilla ¿Verdad? Maestro Esta ya en otro sueño Ya esta con las ultimas Se le acabo el saldo El maestro ya Bueno mi gente Como estamos dando cuenta También ya están Trabajando normalmente Ya los buses Que son intercantonales Como podemos ver ahí Están las rutas empalmeñas Esa es una de las rutas Que nos representa aquí A nuestro cantón El empalme Ellas van a Salen de aquí El empalme Pasan por Bazar Palestina Y su destino Es llegar a Guayaquil Entonces ahorita Vamos a ver Más o menos Cómo ellos están trabajando Cuáles las medidas De seguridad Que ellos tienen Para que los usuarios Puedan trabajar O puedan viajar Con máxima seguridad Pues no Pila vamos Bueno ahí estamos viendo Uno de los oficiales Ñaña Aquí todos están dando Las medidas de seguridad Todas Todos Cuáles son las medidas de seguridad Que uno Cómo puede viajar aquí Tienes que usar tu mascarilla Y el gel antibacterial Tienes que llevarlo para viajar Claro Y medir el distanciamiento Nosotros mismos te damos el gel Y tú traes tu mascarilla No pueden viajar Asientos muy seguidos O si No negativo Cada asiento Tiene su señal ética Ah ya bacán Permiso para ir a ver Más o menos Sí Vamos a ver Este no 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 Es la alemana Ve Esto es Las rutas En Balmeña Ahí dice Prohibido sentarse Aquí están todas Las señalizaciones Donde tú no puedes sentarte O sea Puede sentarse Uno Por cada asiento Nos estamos dando cuenta Aquí Esto cuenta Con televisores Con aire acondicionado Y toda la cuestión Si quieres viajar seguro De Guayaquil Al Empalma Al Empalma Al Guayaquil Por buscar la ruta Al Empalma Que es lo más seguro Que puedes A ver Ya sabes Que tienes que viajar Con tu mascarilla Si no tienes mascarilla No puedes viajar Así que Pila mi gente Bueno Aquí estamos Seguimos Aquí Aquí también A los taxistas Le dan O sea No sé si es que Le han exigido O como la cuestión Pero veo Que aquí Mi estimado También tiene Las normas de seguridad Vamos para que Él nos explique ¿Cómo está mi estimado? ¿Todo bien? Todo bien Compañerito ¿Cuál es su nombre? Jixon Romero Niño lindo Cuéntame una cosa Ustedes también están cumpliendo Con todas las normas de seguridad Para este cambio de semáforo Así es compañero Así es Estamos cumpliendo Con todas las medidas Que Acá está El El alcalde El juez Del Cantonal Bueno Esto ya es Es exigido Que todos Los medios de transporte Tengan este tipo de seguridad Así es Así es Es exigido La La mampara Para los taxistas Es exigido La mampara Es esta cuestión Es esta protección Miren Así es Así es Y a los choferes Pueden ir más seguros En la parte de atrás Y Juan Aparte de eso ¿Qué más les han pedido a ustedes? Que solo podemos cargar Tres pasajeros Nada más Tres pasajeros En la parte de adelante No puede ir pasajero No En la parte de adelante No puede ir pasajero Ajá ya Bueno Mándenle un mensaje A toda la ciudadanía Del Ecuador Y de todo De lo que están viendo ahora Bueno De que De que estamos cumpliendo Todos los taxistas Estamos cumpliendo Con las normas Que Que acá está El De acá el cartonal Y Así que Depende de nosotros Que esta pandemia Se termine Así es Gracias Gracias Como estamos viendo Yo aquí parezco Que estoy haciendo Un tipo de reportaje No sé qué No es lo que ustedes Están acostumbrados Que yo les haga Pero La cuestión es que La gente también Se vaya También ya Que se vaya acostumbrando A este tipo de cambios Para que Solamente depende de nosotros De que todo esto Se termine Y toda la cuestión Así que Hay que ser un poquito Responsable Mi gente Pila Bueno Más o menos Esa es La situación De acá De mi cantón La gente Si está respetando Un poco Así que Espero Les haya gustado El video Pero lo importante Es que Les agradezco A todos ustedes No solamente Aquí Al cantón Sino también A todo el Ecuador Porque sé Que Estamos respetando No somos todos Los irresponsables Son pocos Pero Si hay que Acostumbrarse A sobrevivir Ahorita Con mascarillas Con todo ese tipo De cuestión Y por favor Ya para ver Con el alcohol Con el alcohol Con el alcohol No Yo en este caso Estoy utilizando Un jabón líquido especial Con vitamina E Y sal Porque el alcohol Puede producir Alergia O resecamiento En la piel Esa es Esa es la gente Si ves La gente Toda está respetando Así que Pila miente Igual Espero que seas Así mismo tú Chucha Pila